Bendiciones, bendiciones, mis queridos hermanos, este es el día que ha hecho el Señor, el día de alegría y de gozo, el cual nos gozaremos en él. Este es su amigo y hermano en Cristo, Willy Nieves, del Ministerio Trompeta de Dios, aquí en los estudios Trompeta de Dios. Tengo un versículo que quisiera compartir con ustedes en este hermoso día y se encuentra en el Salmo 125, un verso muy conocido por muchos. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hay que ser persistente, confiar en Papá Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. Y todos en un momento dado, pasamos por tribulaciones, pasamos por problemas, por crisis, ¿verdad? Un momento difícil, pero hay que estar firme y confiando en Papá Dios. Hemos aprendido que el creyente vive bajo obediencia y fe. Y según tu fe, se ha hecho. Muchas personas me preguntan, pero Uri, ¿cómo tú lo haces? Pero he aprendido a depender de Jehová. O sea, cuando vivamos independiente de Dios, no es lo mismo. Pero cuando vivimos dependiendo de Dios diariamente, y Él ve tu fe en Él, y caminamos abrazado con Él y depender de Él, y estar conectado con el Espíritu Santo, en comunión con Dios, como me enseñó mi mamá, mis padres fueron gente de oración. Y dice la palabra, orá sin cesar. O sea, vivimos en comunión con el Espíritu Santo, hablando con Dios, en cada momento, en cada momento, hablando con Papá Dios. O sea, y dice su palabra, clama a mí, y yo te responderé. Y te quiero que esa gran le oculta. Y en nuestra trayectoria de trompeta de Dios, pues hemos visto la grandeza de Dios. Hemos visto cómo Dios se mueve, se manifiesta, el poder sobrenatural que hemos visto. Y eso pues aumenta nuestra fe y confianza en Dios, que Dios está en control. No importa si estás pasando una enfermedad, momento de crisis financiera, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él siempre llega a tiempo. Así que estamos contentos, estamos nuevamente activos, actividades y aquí y allá. Y siguen orando por este servidor Willy Nieves, su ministerio trompeta de Dios. Damos para servirle, los pastores. Tenemos la agenda todavía espacio, así que llámanos, tendremos la información en la pantalla. Así que les amamos, les enviamos un abrazo y que estén un día muy bendecido. Y nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones.